Es una iglesia en restauración, entonces vale la pena saber si la restauración está siendo efectiva o realmente no hay restauración o hasta qué grado hay restauración. Entonces es necesario estudiar la iglesia a fondo. Vamos a ver algunos datos que yo recogía del acervo que hay ahí sobre esto, un poquito misterioso porque poco a poco se estudia, un poco enredadito pero vamos a tratar de hacerlo sencillo y vamos a tratar de ponerlo al alcance de nuestra mente humana porque es lo divino de Dios. Dios encarne, ese es el misterio de la piedad. Pero usted sabe que Dios encarne no es la proyección de Dios total a la tierra porque Dios se proyectó a la tierra antes que hubiera encarnación. Entonces se estaba proyectando, yo quisiera que en esto sí concentráramos la mente porque es algo de pensar, no solo de oír, es de pensar. Entonces vamos a pensar. El cristiano a veces no le gusta mucho pensar. Ya mejor le gustan los dogmas, ¿verdad? Pero nosotros los evangélicos, los cristianos evangélicos, nos gustan menos, cada vez menos los dogmas y nos gusta pensar. Dogma es lo que ya le dan a uno digerido, ¿no? Y lo otro es lo que uno tiene que digerir. Así que vamos a dar en vez del pez, el anzuelo para pescar. Muy bien. Entonces, lo que vamos a pensar es si Dios se proyectó al mundo y no encarnó, entonces la encarnación no es toda la manifestación de Dios. Pero para nuestro tiempo, no sé si están oyendo bien, ¿están oyendo bien todos? ¿Sí? ¿Está bien el sonido? Ok. Entonces la encarnación tiene un objetivo primordial. La encarnación tiene, mejor dicho, dos. El primero, proveer el sacrificio del sumo sacerdote de Melquisedec. Y el segundo, que pueda tener cuerpo en la tierra y en el cielo. Bueno, de ahí nos vamos a desenvolver. Miremos primero el aspecto del sacerdocio de Melquisedec. Todo sacerdote de Aarón, o sea, antes de Melquisedec, llevaba un cordero como sacrificio al lugar santísimo. Llevaba así como ofrenda el cordero inmolado. Pero el sumo sacerdote del Nuevo Testamento, el sumo sacerdote de este orden de Melquisedec, va a llevar cordero también. Pero usted ve que Cristo entra sin cordero. Entonces, ¿qué se hizo el cordero? Esa fue la pregunta de Isaac cuando subió al monte Moria. ¿Y dónde está el cordero? Entonces, inmediatamente pensó él, el cordero soñó. Isaac. ¿Se acuerdan? Isaac subió al monte Moria para hacer ofrenda a Dios. Entonces, como siempre subían a hacer ofrenda, llevando un cordero, le preguntó al papá, ¿y el cordero? Entonces pensó él, seguramente yo voy a hacer el cordero y efectivamente esa era la idea. Aparte que hubo sustitución arriba, ¿no? Apareció un cordero que sustituyó a Isaac, pero en el caso de Cristo no apareció cordero. Él era el cordero. Entonces, ¿cómo entró el sumo sacerdote del orden de Melquisedec? Entró, aquí está el velo, rompió el velo, rompió el velo, velo roto. Él no atravesó el velo, no abrió el velo para entrar, sino que él entró sin velo, porque se rompió. Y no precisamente al lugar santísimo del templo, sino que entró al lugar santísimo del cielo. Bueno, ¿cómo entró? Entró como el sacerdote, vamos a decir, como Cristo. Ahí va, como Cristo. Y el sacrificio es Jesús. Entonces, Cristo lleva a Jesús. Dios lleva cordero, ¿no? ¿Quién es el cordero? El cuerpo de Cristo. Es el cordero. Entonces, no entró sin cordero. Por eso Juan, cuando lo vio, que le vio esto, vio esta parte, dijo, el cordero de Dios. Fíjese, el cordero de Dios. Porque vio a Jesús. Pero ¿quién era el que iba a llevar el cordero? ¿Quién era el que llevaba el cordero? El sumo sacerdote. ¿Y quién era el sumo sacerdote? Cristo. O sea, Dios en carne. Pero no, no era Dios sacrificándose. No sé si me explico. Estaba Dios sacrificando su cordero. Por eso, ese misterio de la encarnación es que el cordero de Dios, el cuerpo de Cristo fue el que hizo propiciación por nosotros. Bueno, eso es en cuanto al sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Otra diferencia, por supuesto, es que en el lugar santísimo, el sumo sacerdote de otros órdenes, o del orden de Aarón, entraba y salía, ¿no? Inmediato. Entraba y no se quedaba ahí. Entonces, porque tenía inclusive que entregar su sacerdocio al siguiente sumo sacerdote cuando tenía que morir. Nuestro sumo sacerdote entró y se quedó porque ya no tiene que haber sucesión. ¿Me explico, verdad? Y además, además de que no va a haber sucesión, se quedó adentro intercediendo. Entonces, van a notar ustedes una cosa. En las versiones, distintas versiones de la Biblia, se habla de que en el lugar santo está la mesa de los panes de la proposición, el candelero y el altar del incienso. ¿Sí? Así es, ¿verdad? Ahora, en el nuevo pacto, el altar del incienso se metió aquí y ya no está aquí. Eso quiere decir que el Antiguo Testamento describe el tabernáculo con el atrio, el lugar santo donde están las tres cosas y el lugar santísimo donde está el arca del pacto. Pero Hebreos describe, aquí está el arca del pacto donde están los querubines y aquí está otro objeto, el incensario, o sea, el altar del incienso. ¿Por qué está adentro? Porque nuestro sumo sacerdote ya en la descripción de Hebreos ya está a la diestra del Padre. Ya está adentro. No regresa a bendecir al pueblo. Lo que va a pasar es que al final, así como el sumo sacerdote cada año entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía, doce veces al año, entraba y salía. Nuestro sumo sacerdote entró y para nosotros que somos su cuerpo ya no saldremos más. Pero para el pueblo que se quedó afuera, el reino saldrá, vendrá otra vez y bendecirá al reino. Quiere decir que va a ser una sola vuelta en horas doce cada año. Por eso le digo que tiene que pensar mucho esto. Yo noto que está muy expectante usted, muy frío. Tal vez porque es muy difícil explicar esto. ¿Pero lo están recibiendo? ¿Lo están recibiendo? Entonces, ¿nota la diferencia? Es enorme, hermano. Enorme. A veces cuando hablo estas cosas creo que solo yo me deleito. Y por eso hago las preguntas así. Bueno, muy bien. Ya una vez establecido esto. La otra razón por la que el Señor Jesucristo o Dios hizo carne o Dios tomó carne es para llevar un cuerpo a la gloria. Cuerpo. Cuerpo. ¿Qué le suena? Cuerpo. Iglesia. No va a llevar, no va a llevar, esto es tremendo, hermano. No va a llevar los habitantes de la tierra al cielo, hermano. Se dice que generalmente la idea es que todo el mundo que se va a salvar se va al cielo, ¿no? Y toda la idea es que inclusive los unitarios dicen, todo el mundo se va a salvar y se va para el cielo. Entonces, ¿qué? ¿Nos metemos todo el planeta a tierra se mete en el cielo? No. O sea, sencillamente lo que va a pasar es que va a haber un traslado de un cuerpo al cielo. Y eso que para volver a la tierra. En cambio, los salvos del reino nunca van a subir, sino que la gloria de Dios les va a venir a la tierra. Es una buena diferencia. Muy bien. Por eso es que en Jerusalén, está la ciudad de Jerusalén aquí. Y aquí hay un montecito. Por cierto, que es una lomita chiquitita. Yo creí que era más grande. Cerro del Carmen todavía es muy alto. Y esa lomita se llama Sion. Esto se llama Jerusalén. O sea, las estancias de Jacob. Las moradas de Jacob. Entonces, dice, Dios ama más a Sion que a las moradas de Jacob. ¿Por qué establece esa diferencia? Porque la... ¿Se recuerdan ustedes? Aquí está el mundo entero. Alrededor están las naciones. Entonces, aquí está, digamos, Egipto. Pero vamos a hablar del Egipto espiritual. O sea, el mundo. Entonces, Dios nos lleva, así como a Israel en Egipto, de Egipto al desierto. Y del desierto a Canaán. ¿Sí? Así es, ¿verdad? Muy bien. Pues ahora nosotros la iglesia nos lleva del mundo al reino. Y del reino a la iglesia, que es Sion. Ahora fíjese usted. Hay gente que no se traslada de Jerusalén a Sion nunca. O sea, que siempre van a haber habitantes de Jerusalén, espiritualmente hablando, y habitantes de Sion. Por eso cuando se hizo la alabanza, la alabanza de David, que es la restauración de la alabanza y la adoración de la iglesia, no es para quedarse en Jerusalén. ¿Es para qué? Fue marcha a Sion. Es el traslado de acá para acá. Entonces, como nosotros estamos en este traslado, estamos ya en la restauración. ¿Me explico, verdad? Bueno, ahora note usted una cosa. Cuando la primera vez que David sale con el arca, se va a Sion, pero tuvo que regresar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque iba mal. Entonces, rectificó lo que no estaba ajustado a la palabra y volvió a la marcha a Sion y llegó. Por eso es que los que están en Jerusalén no tienen la alabanza y la adoración de Sion. Y por eso es que mucha gente, como pentecostés, pentecosteses, se han quedado en Jerusalén o han vuelto a Jerusalén en vez de estar en Sion. Por eso hay gente pentecostal ahora que adoró y alabó como se está restaurando ahora, pero lo perdieron. Era una argarabía, una fiesta antes las iglesias que ahora se han vuelto pentecostales tradicionales. Era una fiesta tremenda antes cuando empezaron, porque iban a Sion. Pero ¿qué pasó? No se ajustaron a la palabra y se regresaron a Jerusalén. Y ahora los tenemos en Jerusalén. Quieren hacer la alabanza y la adoración y lo que hacen es bulla. Y por eso los fariseos de Jerusalén los callan. Se recuerda que ahí en el templo querían adorar y alabar las multitudes alrededor de Cristo y los fariseos dicen cállalos. Le dijeron a Cristo. Porque en Jerusalén no se puede hacer bulla. En Jerusalén no se puede restaurar la adoración y la alabanza. Se tiene que restaurar en Sion. Amén. Me estoy explicando hermano, ¿por qué no? ¿Por qué no me regalen una sonrisa esta mañana? Yo lo veo muy, yo lo veo muy serio. Miren que ya mero que me bajo para ahí. O me paso para ahí porque ya no me bajo, estoy al mismo nivel. Entonces, por favor regálenme una sonrisa en la mañana. La necesito. Ahora sí, ya los veo. Ah, ¿cómo están mis hermanos? Dios les bendiga. Ya entraron a la reunión. Muy bien. Bueno, ahora bien, ¿qué más? Quiero decir que si la novia, Sion se va a casar, tiene que ser adornada con todo. Esa es la restauración. Volver a poner todos los atuendos de matrimonio. Bueno, ahora vamos a ver algo. Como dijimos que la segunda parte era el cuerpo que se va a trasladar. Entonces hablemos del cuerpo. Primero, Dios no se hizo carne. Dios no se puede hacer carne. ¿Qué le parece ese concepto? Dios estuvo en la tierra en carne. Pero no se hizo carne. Como dijo alguien, se puede ir a McDonald's y no se hace uno salchicha. De tantas salchichas que hay ahí. ¿O son las salchichas o no? Hamburgueses la cosa. Uno por ir a McDonald's no se hace hamburgueses. Bueno, entonces el Señor vino a la tierra. Dios, Emanuel, Dios con nosotros. Ah, entonces la carne, ¿es Emanuel? ¿La carne del cuerpo de Cristo es Emanuel? No. Es en esa carne que vino. Es el velo, el cuerpo de Cristo, de Jesús, perdón, el cuerpo de Jesús, es el velo de la divinidad. Vamos a explicarlo. Cuando Moisés subía al monte, o subió al monte Sinaí, y cuando subía a platicar con Dios, bajaba glorificado su cara, su rostro, con la gloria de Dios. Era tan fuerte la gloria de Dios, que se tenía que poner un velo para hablar con los hombres. Esa es la figura de Cristo. El cuerpo de Jesús es el velo que la divinidad se pone enfrente para que no sea vista toda la gloria de la gloria de la divinidad. ¿Ya me entiendes? Era la única manera como Moisés podía hablar con los hombres, al estar glorioso. La única manera como Dios podía hablar con la humanidad, era poniendo un velo humano a lo divino. Ahora sí ya me voy explicando, ¿verdad? Bueno, entonces el velo como la ropa de Jesús, no era, en la ropa de Jesús no era divina, o sí. Era hecha en alguna tejeduría, y se arrugaba, sí, se arrugaba. Era, la lavaban, se arrugaba. Entonces, por eso, al irse de la tierra, dejó toda la ropa en el sepulcro. No en el sepulcro, en la cruz, porque ahí se la repartieron. En el sepulcro dejó las mortajas. Ni las mortajas se podía llevar de la tierra. Cuando Él ascendió, ascendió con ropa del cielo, la que vamos a tener nosotros. Resplandeciente, que no se podía ni ver. Bueno, ya vamos llegando, hermano. Entonces, usted vaya apuntando sus dudas, porque aquí deben haber un montón de preguntas. Vaya, vamos a ver. Entonces, recuerde que Dios, en carne, visitó la tierra, pero no se hizo carne. ¿Cómo componemos eso? Lo componemos diciendo que el lazo que tira el cazador, no es el cazador. ¿Verdad que no es el cazador? Es algo que el cazador tiene. Entonces, el cuerpo de Jesús era para alcanzar al hombre. Pero no era Dios mismo el cuerpo, sino lo que envolvía el cuerpo. Bueno, vamos más allá. Para poder entender estos detalles, tenemos que saber que Dios Padre le hizo a Jesucristo un cuerpo que tuviera bajeza, pero no pecado. ¿Por qué? Porque si no le hacía bajeza al cuerpo, no podía morir. ¿Cómo podía morir? Era como haber querido matar a Adán antes que cayera. ¿Cómo lo mataban? ¿Me está oyendo bien? Entonces, le tuvieron que hacer un cuerpo que estuviera abajo de lo divino. ¿Por qué? Porque tenía que morir. De tal manera que el cuerpo de Cristo, sin tener pecado, tuvo edad. Por eso, él no podía morir después de los 33 años. Porque el cuerpo de bajeza hubiera envejecido. Entonces, él murió en la cumbre de la madurez humana. Antes que... Declinara. Por eso se sabe, y los científicos ya lo han descubierto, que los 33 años es la edad tope. Al Señor Jesucristo, al cuerpo de Jesús, no le permitieron ni decrepitud, ni corrupción. Ay, ¿sabe usted que eso está bajando ahorita? Yo nunca lo había pensado. Me emocionan a mí los remas de Dios. Qué tremendo. Es un misterio enorme, hermano. Bueno, sigamos. Tal vez bajan otros remas. Entonces, ese cuerpo que no podía, que podía entrar en decrepitud, pero no entró. Y ese cuerpo que podía entrar en corrupción, pero no entró. Ni entró en decrepitud, ni entró en corrupción, porque es el único cuerpo que no ha tenido pecado. Él es el pan sin levadura. Él es el pan sin levadura. Él es el pan sin levadura. Bueno. al Cristo sin levadura. Pero luego viene el vino. Y quita el pecado. Porque Cristo no era, no tenía pecado, pero estuvo sobre él el pecado. como está el pecado de nosotros en él. Es decir, él ante Dios, cuando él murió en la cruz, era un pecador sin pecar. Por eso, el Padre lo fulminó como un pecador. Pero no fulminó pecados porque no había pecados en él. Fulminó el cuerpo de pecado de nosotros en él. Eso quiere decir que si nosotros todavía fabricamos pecado y nos quedamos iguales, todavía no hemos sido muertos con Cristo. Póngase las moñas. Mire, si usted fabrica pecado y se queda igual, y sigue fabricando pecado y se queda igual, no le ha amanecido. Lo que tiene que haber en el que se ha convertido y se metió en el cuerpo de Cristo es que puede alcanzarlo el pecado porque tiene cuerpo de bajeza en donde puede alcanzarlo el pecado. Pero, pero, no se queda igual. Inmediatamente confiesa su pecado, se siente mal y se limpia de pecado, de pecados, de pecados. Ya no se puede limpiar de pecado porque de pecado ya está limpio. No sé si me estoy explicando. Ya no podemos nosotros hacer pecado, pero podemos hacer pecados. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el cuerpo de bajeza lo puede alcanzar el pecado y hacemos pecados. Pero el cuerpo nuestro ya no puede ser alcanzado como fabricante de pecado, pecado ¿por qué? Porque ya no tenemos ese cuerpo, está muerto. Entonces, y no que tenemos dos naturalezas, como no, la simiente divina y el cuerpo de bajeza, pero no tenemos cuerpo de pecado. porque si tuviéramos cuerpo de pecado, podríamos fabricar pecados. Y el creyente no puede fabricar pecados. Eso es lo que dice Primera de Juan. El que es de Dios no peca porque la simiente de Dios está en él y dice claramente si habéis muerto con Cristo, buscad las cosas de arriba y no las de la tierra. Entonces, hermano, ¿en dónde estará la diferencia? La diferencia está en que el que no ha nacido de Dios en Cristo busca el pecado y el que ha nacido de Dios en Cristo huye del pecado aunque el pecado le pueda alcanzar. Entonces, es un, uno, el hombre impío, es un hombre entusiasta que sale a, sale que ya no ve las horas de encontrar el pecado porque lo deleita. ¿Me explico? Lo atrae como la vela a las, a las, a las, bariposas. Entonces, el ávido de pecado y ya no ve las horas de levantarse para ser la primera sinvergüenzada y no se quiere acostar para seguir haciendo sinvergüenzadas. ¿Es cierto o no es cierto? Pero el hombre que nació de nuevo huye del pecado aunque el pecado lo persigue y a veces le da la caída. ¿Nota la diferencia? Bueno. ¿Qué más podemos pensar? Le dije que esa era una mañana de pensar. vamos a pensar en algo más. El cuerpo de Cristo ¿dónde nació? En Belén, dice la hermana. ¿De dónde sacaron el material? ¿Ah? ¿De María? Sí, María puso su parte. Sí, María puso su parte. Sí, pero María puso su parte. Pero el material del cuerpo de Jesús sí pudo haber... No, no pudo. Participó María. Pero, ¿quién puso al Cristo? ¿Quién puso al Cordero? ¿Cómo hizo Dios al Cordero? De las células de María, ¿no? ¿Ah? ¿Lo engendró quién? El Padre. El Espíritu Santo hizo sombra y el Padre lo engendró. y lo que nacía del engendramiento del Padre, del Padre era. Por eso la mujer no engendra. Si no, María hubiera engendrado a Cristo. La mujer concibe. El hombre engendra. Entonces, ¿quién hizo al Cordero? El Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Miren cómo se... Qué fácil, ¿verdad? Está fácil. Ese es el gran misterio de la piedad. Bueno, vamos a ver qué más. ¿Cuándo empezó a tener vida el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Jesús. No, ya se metieron en un cuzuco. ¿Cuándo? No. ¿No le dio vida ahí el Señor? Es que Él siempre ha estado, ¿no? Entonces, nunca empezó. Como nunca empezó, lo que empezó en Belén fue el cuerpo de Jesús. Bueno, pero en la vida no empezó ahí. Por eso es que la vida del hombre no empieza en el momento de la concepción, ya la trae en Adán. Nosotros estuvimos en Adán. Por eso hay reminiscencias del pasado que nosotros no conocimos a veces. Hay reminiscencias de épocas prehistóricas, por ejemplo, en el hombre, porque el hombre pasó por todo eso en el espíritu de Adán. Bueno, no nos metamos en ese terreno. Esa es psicología divina. vamos a hablar nada más de que ¿cuándo empezó Jesús? En Belén. En Belén. ¿Pero cuándo empezó Jesucristo? Nunca. Nunca. Muy bien. ¿Y qué traía y qué traía y qué traía Jesucristo adentro cuando fue engendrado? ¿Y qué más? La iglesia. Adentro. Como Adán traía a Eva cuando era solo. Ahora. ¿Cuándo le pusieron a Eva adentro a Jesús? Antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿cuándo empezamos nosotros? Antes de la fundación del mundo. Claro. Entonces, entonces nosotros no empezamos en la tierra. ¿Cuándo empezamos? No, pero ¿cuándo empezamos? ¿Puede fecharme el día de su nacimiento espiritual? ¿Cuándo le pusieron a Dios? No, no, no. Yo me refiero cuando usted fue hecho espiritualmente. Porque nosotros sí tuvimos principio, ¿no? Cristo es el único que no tuvo principio. Pero, es decir, Cristo ha estado siempre. Pero cuando se hizo Jesús tuvo principio. Entró en el tiempo. Pero nosotros ya veníamos en Él. Entonces, ¿cuándo empezamos nosotros? Antes de la fundación del mundo. Deme la fecha. No, no. No, porque entonces seríamos eternos. No, antes Eva fue en la fundación en la fundación del mundo. ¿Ah? En Dios dice que ya estábamos en la mente. Entonces, no existíamos nada más que en un pensamiento. Oiga bien, hermano. Todo el espíritu de los hombres vino de Adán. Pero el espíritu de la familia de Jesús tiene que soplar Él. Ahora, sopla para que tengamos vida acá. Pero, ¿de dónde sacó ese soplo? De su propia vida. Entonces, hacemos desprendimiento de Jesús. Por eso, por eso Eva era parte de Adán. A ella no le hicieron un soplo aparte. Ya los dejé. No, y ahora sí están serios. Vuelan a la sonrisa, hermano. Pongan la sonrisa, si no me van a poner nervioso. Me van a poner nervioso. No sé por qué me metí a profundidades esta mañana. Tal vez, porque es el último seminario. No, no. Todavía sigue otro. Pero oiga bien, hermano. Piense conmigo. ¿Por qué nos soplaron sobre Eva? Vida. Porque era parte de Adán, de Cristo. Entonces, nosotros tenemos la vida de Cristo. Por eso dijo, sin mí no pueden hacer nada. Por eso, no se puede segregar nadie del cuerpo de Cristo y ser cuerpo. Caramba. Esto se pone serio. Vamos a ver qué más. Vamos a pensar otro poquito. ¿Cuándo morirá el que es parte del cuerpo de Cristo? Pero hablando de la muerte física. En su día, ¿no? Tiene su día a menos que el Señor venga antes. ¿Sí? ¿Tenemos un día de morir? Sí, cómo no. Muy bien. ¿Y cuánto vamos a tardar en la tumba? A saber. Pero nos van a levantar. Entonces, haga el paralelo de Jesús en su vida terrenal con nosotros la iglesia. Porque somos su cuerpo. Nosotros nacimos del Espíritu. Nosotros desarrollamos una actividad en Él. fuimos llenos llenos del Espíritu Santo igual que Cristo. Bajamos a las aguas del bautismo de agua. Luego, pueda ser que muramos como Él murió y no los tres días pero saber cuánto tiempo nos levantaremos. ¿Para qué? Para ascender igual que el cuerpo de Cristo ascendió al Padre y se sentó a la diestra del Padre y no dice el Señor en Apocalipsis que nosotros nos vamos a sentar a la diestra del trono de Él. Entonces, es igual. Es igual. Lo que diviene nada más es el tiempo. El tiempo. O sea que nacimos en Cristo a saber cuándo, no tenemos fecha, pero no nacimos a la vida en la tierra al mismo tiempo de Jesús porque Jesús estuvo antes que nosotros como Adán estuvo antes que Eva pero ya venía viviendo en Él. Aleluya, gloria a Dios. Es que mire, en Génesis tiene toda la Biblia, hermano. Los primeros once capítulos del Génesis tienen toda la Biblia. Solo que resumida, en Chivito, resumido, bueno, vamos a ver algunas otras cosas que yo a eso sí me las daba el Señor hace un tiempo y apunté algunas, algunas. Cristo, igual que Adán, tiene su otra mitad. ¿Cómo le dice la esposa a la esposa? Mi media naranja. Entonces Cristo tiene su media naranja que somos nosotros. Ahora, el problema, hermano, es que entonces las dos mitades tienen que ser iguales o no, o no. ¿Y cómo vamos a ser nosotros si no somos divinos? ¿Y entonces nos vamos a ser divinos? ¿Y entonces vamos a ser divinos? ¿No? ¿No? Ah. Ya se zafó la hermana. Bueno, mire, es que el asunto es que nosotros no nos vamos a convertir en divinos. Nosotros vamos a tener la vida de la divinidad sin ser divinos. ¿Cómo? Sencillamente como el cuerpo de Jesús la tuvo. Analice el cuerpo de Jesús, analícelo, analícelo. No, no, pero él nunca, él fue divino, es decir, Cristo es divino siempre, ha sido divino, siempre. El decir, al decir que Cristo dejó su divinidad y no era divino en la tierra, puede creerse que entonces aquí en la tierra era sencillamente un hombre, eso no se puede. Él era en la tierra divino, en el cielo divino, nunca ha dejado de ser divino. Lo que pasa es que tomó para hacer, para meterse en el reloj, tomó cuerpo de bajeza. Ahora, por favor, porque no lo hemos captado todo, vamos a hablar algo del cuerpo de bajeza. Mire, para entender el cuerpo de bajeza, tenemos que decir que el cuerpo de bajeza nada más es un cuerpo limitado, que podría, podría pecar. no que tenga que pecar. Ya está descrito eso, muy bien, veámoslo en Jesús. ¿No fue tentado en todo? ¿Y por qué fue tentado? porque tenía cuerpo de bajeza y porque tenía cuerpo de bajeza, la tentación no fue una comedia. mire, si es que ponga usted a Adán y a Cristo. Adán fue tentado en todo y cayó. ¿Sí o no? Cristo fue tentado en todo y no cayó. Pero, ¿cómo puede decirse que no cayó si no podía caer? No, es que ahí es donde va el punto, hermanito. no, no. Botemos, mire, en el caso que no sabe nada de nada de Cristo. Botemos tradiciones, hermano. Botemos tradiciones. La tradición enseña a un Cristo con un halo en la cabeza. Si no todo el mundo lo hubiera distinguido. Mire, Cristo fue tentado en todo, lo único que, a diferencia de cualquier otro cuerpo humano, nunca cedió a la tentación y por eso no tuvo pecado. El día que hubiera tenido pecado, que hubiera cedido a la tentación, ya no hubiera podido ser el cordero de Dios porque era cordero con defecto y el cordero con defecto, por eso dice el éxodo, tiene que ser un cordero sin defecto, muy bien. Ahora, veamos otro detalle. Entonces, el cuerpo de bajeza, ¿cómo se distingue? El cuerpo de bajeza se distingue por las flaquezas. Ahora, dígame usted, con todo el respeto que nuestro Señor nos merece y aquí estamos hablando a nivel cristiano, ¿tuvo flaquezas el Señor? ¿Hable claro, hermano? Sí, hermano. El cuerpo de Jesús se cansaba, era una flaqueza. El cuerpo de Jesús lloraba, era una flaqueza. El cuerpo de Jesús dormía, era una flaqueza. El cuerpo de Jesús tuvo miedo. ¿Usted cree que hubiera sido meramente humano sin todas esas cosas? Bueno, ahora vamos a ver. ¿Cómo fue que se mantuvo él entonces impoluto para ser el cordero de Dios? ¿Usted sabe que una vez, antes de contestar, ¿Usted sabe que una vez el Señor descubrió, descubrió, no sé a qué edad, que él era el Mesías? Sí, pero ¿por qué no lo sabía? No, ¿por qué no lo sabía? ¿Por qué no sabía él antes que era el Mesías? Porque no se lo habían revelado, dice mi hermano. ¿Y por qué él tuvo que crecer estudiando las Escrituras? Porque es el ejemplo de nosotros. Un día nosotros leyendo las Escrituras y por revelación descubrimos que él es el Mesías. No es así. Pero eso no nos lo enseñó el hombre. ¿Quién se lo enseñó a Jesús? ¿Pero de parte de quién? ¿Del Padre? Porque él descubrió de repente, aunque se lo han de haber dicho María, José no es tu padre y quién es mi padre. Entonces, de repente, descubrió que su padre era Dios y él lo predicó siempre. Y dice a José, cuando le regañó José, ¿por qué no hiciste eso de perderte sin darnos aviso? porque no sabías, mi querido José, que en los negocios de mi padre, como diciendo tú, no eres mi padre, como diciéndole a José, tú has sido el que pusieron como cobertura mía en el hogar, pero ahora ya los, el ministerio me saca de tu cobertura como padre, putativo, padre legal para hacerme cubierto, para ser cubierto por mi padre celestial. Eso, eso quiere decir que un hijo, y Cristo era un hijo perfecto en la tierra, un hijo en el hogar se sale de la cobertura paternal cuando lo quieren, le quieren impedir servir a Dios. Bueno, entonces ahora estamos en que el cuerpo de bajeza es un cuerpo que no necesariamente tiene pecado. En nosotros, pues sí, porque nos alcanza, en Cristo no, porque no lo alcanzó. Ahora, cuando ya no lo alcanzó el pecado, el cuerpo de bajeza se transforma de repente por la muerte en cuerpo exaltado. ¿Sabe usted una cosa que nosotros hemos cometido un error cuando decimos que Cristo estaba glorificado cuando resucitó? exaltado, exaltado, porque dice cuando lo tocó la magdalena, no me toques, no me detengas, porque aún no he subido a mi Padre y dice Juan que cuando Él subió al Padre entonces fue glorificado. glorifícame con la gloria que tuve antes dice la oración intercesoria. Quiere decir hermano que cuando nosotros vemos agárrese de la silla bien, cuando nosotros vemos a Jesús resucitado que atraviesa paredes que habla y que come sin hambre pero con gusto y todo lo que usted sabe en la resurrección. Oiga bien, estamos viendo al varón perfecto al que la iglesia va a colocar como su modelo de estatura al final. sin mancha y sin arruga ni cosa semejante pero luego de ahí pasa al cielo. Note usted que Juan y los discípulos y todos hablaban con Él conversaban con Él platicaban con Él recibieron enseñanzas con Él ya no liberó demoniados ya no sanó enfermos sólo hablaba 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 los edificaba los construía traía los jugados etcétera y oiga bien cuando Juan lo vio glorificado cayó como muerto en el apocalipsis ¿por qué no caían como muertos ahí? han resucitado otra cosa más tremenda cuando lo vieron glorificado en el monte de la transfiguración que fue una muestra no cayeron al suelo y estaban como aturdidos y no sabían que hasta que Él volvió otra vez hacer el Jesús ya le pudieron hablar normalmente quiere decir que hay tres formas de presentar el cuerpo de Cristo a Dios primero como el Hijo del Hombre ministrando con poder del Espíritu Santo esa es la primera fase de Jesús la segunda fase y para eso que hubo un crecimiento esa fase un crecimiento en que no tenía todo eso la segunda fase de Jesús es presentado al Padre exaltado lugar santo y la tercera glorificado a la diestra del Padre ese es el lugar Santísimo ahora mire como siempre hay tres ahora nosotros vamos a pasar las tres fases nosotros vamos hemos estado desarrollándonos creciendo y de repente nacimos y luego ministramos ya en el poder del Espíritu Santo y estamos desarrollando un ministerio y luego llegaremos a la estatura del varón perfecto y luego subiremos para ser glorificados note usted una cosa cuando dice humillate debajo de la poderosa mano de Dios para que Él te exalte cuando fuere tiempo todavía no es la glorificación mire José José de Egipto está en la cárcel es humillado es Cristo humillado luego luego lo sacan de la cárcel lo cambian de ropa lo rasuran lo ponen como como tenía que presentarse arriba con faraón mire note ahí está exaltado y luego lo ponen de segundo del reino a gobernar ahí está glorificado no sé si me estoy explicando ya se les fue la sonrisa otra vez nos bajamos del carro mejor bueno una última para que luego me coman a preguntas Dios exige entonces si es verdad todo lo que hemos estado diciendo que la iglesia es la otra mitad de Cristo Dios exige entonces que la iglesia para ser ayuda idónea tiene que ser semejante al esposo sujeta en todo por eso el matrimonio ideal es cuando la esposa se sujeta en todo como Cristo sujeta a la iglesia hermanito por eso es que le he dicho por eso el Señor nos exige a nosotros más que a otros a la iglesia porque la iglesia la tiene que matar espiritualmente al mundo entonces cuando estemos muertos al mundo vamos a tomar la estatura del varón perfecto ahora como estamos muy vivos al mundo lo que menos tenemos es la estatura del varón perfecto tenemos la enana estatura del varón perfecto sabe como somos ahora como el hombrecito que nace el niño ya es un hombre o no es un hombre o no pero todavía no puede ni casarse ni trabajar ni ni pensar ah entonces como no puede hacer nada de eso no es un hombre si es un hombre pero que tiene que ser para poder hacer todo desarrollarse y madurar que cosa linda hermano entonces nosotros lo que estamos haciendo ahora no es hacernos hombres Cristo en Cristo sino desarrollar lo que ya somos ya somos hijos pero no se ha manifestado todo lo que hemos de ser hasta que lo veamos como el es entonces se manifestará el hombre el hijo de Dios como debe ser bueno yo concluyo diciéndole esto los de los cuatro evangelios tres evangelios presentan al hijo del hombre el hijo del hombre como rey mesías mateo el hijo del hombre como siervo Marcos el hijo del hombre como el hombre perfecto Lucas solo Juan solo a Juan se le permitió el privilegio de presentar a Jesucristo como el hijo de Dios hijo de Dios por eso se le llama el evangelio del águila porque tenía cara de águila en los cuatro seres vivientes uno era becerro ese es el siervo otro era león ese es el rey otro era águila ese es Juan y otro era cara de hombre ese es Lucas o sea los cuatro evangelios testificando de toda la creación como seres vivientes en el cielo muestran las cuatro fases del hijo del hombre y el Dios hombre aleluya gloria a Dios gloria a Dios porque los tres evangelios muestran cuerpo alma y espíritu y el evangelio de Juan muestra al Dios metido en ese cuerpo por eso Juan no habla tanto de lo que Cristo hacía sino lo que Cristo pensaba y por eso sabemos que la mejor manera de entender a Jesucristo es amándolo no comprendiéndolo humanamente sino amándolo porque el que lo comprendió mejor fue el que más lo amó que fue Juan por eso las tres fases del evangelio van a ser Pedro de la circuncisión legalista a la gracia Pablo de la gracia a la exaltación y Juan de la exaltación a la glorificación amén y amén pregunta bueno ahora si huyen las preguntas hermano vamos a pasar el microfonito pregunten del tema porque eso si se puso caliente si me enredo no me culpen hermano yo quería en primer lugar hacer una sugerencia si me la permite y luego dos preguntas la sugerencia es en relación con el engendramiento de Jesús que tal vez hermano ampliara un poquito usted lo concerniente a la participación del Espíritu Santo por las razones que usted ya conoce si me están calumniando me están calumniando están diciendo que yo digo que el Espíritu Santo es un soplo y que el Espíritu Santo ya no es una persona no de ninguna manera yo no creo eso el día que yo crea que el Espíritu Santo es un soplo me vuelvo testigo de Jehová entonces la Biblia dice en la Biblia original interlineal para no mencionar nombres de autores la interlineal Dios Padre Dios Espíritu y Dios Hijo bueno para que el Dios Hijo encarnara tuvo que haber una operación del Padre porque por eso es Padre a través del Espíritu porque es su operador entonces dice literalmente alguien tiene por ahí la cita de Lucas los primeros versículos el engendramiento lo quiere leer pero con micrófono por favor si le dan el micrófono al hermano mientras resolvemos la primera parte de la la sugerencia del hermano que es muy oportuna y después las preguntas del hermano por favor lo lee en Lucas 1 30 lo voy a cortar en donde crea necesario Lucas 1 30 dice entonces el ángel le dijo a María no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y amarás su nombre Jesús este será grande y será llamado hijo del altísimo y el señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin entonces María dijo al ángel cómo será esto cómo será vamos ahora cómo será esto pues no conozco varón bueno entonces para un poquito no será con intervención de hombre siga porque la pregunta de María es no conozco varón sí pero no será con intervención de hombre respondiendo el ángel le dijo el espíritu santo oiga oiga vendrá sobre ti sobre María y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios aquí está la concepción el espíritu santo operó con la palabra de Dios y se concibió pero quién fue el que engendró el padre porque si no tendría dos padres entonces no sabríamos si es hijo del espíritu santo o hijo de Dios padre y si usted lee en el original interlineal usted va a ver que dice que el espíritu santo le hizo sombra mientras cubrió cubrió el cuerpo de María mientras el padre con su poder engendraba es que tiene que ser así bueno yo creo que con esa ampliación a lo menos ya no y quiero dejar claro por si el cassette se filtra que yo creo en la persona del espíritu santo no creo que es un soplo hay soplos de Dios eso es otra cosa y hay espíritus de Dios eso es otra cosa como los ángeles son espíritus de Dios pero el espíritu santo es Dios espíritu persona para que esparen ya esos esas calumnias la primera pregunta doctor que la duda que tengo es en el evangelio de San Juan dice en el capítulo 1 y verso 14 que el verbo se hizo carne más yo veía que usted nos explicaba que Dios no se hizo carne sino que tomó estuvo en carne será que es una mala traducción de nuestras Biblias esto que dice Juan 1 14 hermano hay malas traducciones y hay malas malas interpretaciones de uno porque el hecho es el siguiente el hijo de Dios se hizo carne en el sentido al ver contextual en el sentido de que tomó carne tomó carne si la toma de carne fíjense bien en este detalle si la toma de carne carne humana carne que nace carne que se gasta carne que se puede puede entrar en decrepitud etcétera lo que tiene la carne humana si la carne es Dios entonces Dios puede entrar en decrepitud y puede morir y Dios creció ahí agregando otro elemento a su divinidad y definitivamente Dios nunca crece y Dios no puede entrar en decrepitud ni puede morir entonces le agregaron algo creado a la divinidad para una función ¿cuál función? que nosotros que somos carne humana podamos pegarnos a la carne de Cristo y como la carne de Cristo adentro lleva a la divinidad la divinidad nos da la vida a nosotros definitivamente el cuerpo de Jesucristo pasó a ser glorificado como glorificado en nuestro para que eternamente estemos anexados al árbol de la vida ahora interprete esto usted sabe que un injerto en el árbol nunca nunca es el árbol pero cuando pega tiene que la vida del árbol ¿es cierto? pero si si vemos esto de acá ¿qué era? eso es de otra parte ¿o no? o se vuelve parte del árbol en el sentido de su misma naturaleza de sus mismos tequidos si no no sería injerto hermano si no no sería injerto de ninguna manera sería injerto el injerto es algo contra natura dice la versión antigua contra natura contra la naturaleza de esto pero que toma la vida de esto porque se pega a la vida de la de la vida entonces eso somos nosotros la segunda la otra es usted dijo doctor que los salvos del reino no van a subir al cielo no entonces mi pregunta mi duda es ¿cómo se puede entonces explicar lo de los acompañantes de la novia para las bodas del cordero? ahora si me agarró en curva hermano mire lo que quise decir es que el reino todos los del reino no son de traslado celestial estuvo buena la pregunta hermano porque me permite aclararlo excepto que van a haber visitantes del cielo pero visitantes del cielo es otra cosa diferente que ir a morar al cielo visitantes del cielo son los acompañantes los acompañantes que van a estar en las bodas van a subir como están subiendo aunque no creo yo que al tercer cielo están subiendo los muertos en cristo ya arriba y los muertos del reino están en algún lugar que no es la tierra ni tampoco el seol de la tierra en donde están esto me permite ay hermanos si yo les contara todo lo que tengo en la cabeza pero miren eso me permite ay Dios mío que hago en la casa de mi padre muchas moradas hay voy pues a preparar lugar para vosotros tercer cielo segundo cielo tercer cielo esta es atmósfera esto es espacio interestelar y este es el trono de Dios morada de Dios trono bueno ay 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 antes que Cristo muriera y resucitara nadie podía ir al cielo porque el que abrió el cielo es Jesucristo bueno entonces oiga eso nadie podía entrar al lugar santísimo porque él rompió el velo ¿no? y el velo del cielo ahora ya podían entrar después vamos a ver a donde pero donde entraban antes porque no se quedaban en la tierra los espíritus no se quedaban flotando los espíritus en las casas para expresarle los nueve días entonces ¿a donde se iban? es más pero estamos hablando de espíritus se iban al paraíso del centro de la tierra seno de Abraham le llamaban fíjense ahí se iban acá se iban para acá los perdidos se iban al Seol vale entonces estando ahí sin embargo hubo dos que fueron trasladados con cuerpo Enoch y Elías ¿a donde se fueron? eso no se pudieron ir aquí ¿a donde se fueron? se fueron al segundo cielo ahí va a ver por qué o sea ahí deben ser como especie de planetas porque aquí están los hijos de Dios dice Job cuando se fundó la tierra los hijos de Dios se regocijaban en las estrellas ¿quiénes serán esos hijos de Dios? y cuando Job vio que los hijos de Dios iban a dar informes a Dios al tercer cielo y entre ellos iba Satanás entonces no estaban ahí venían de aquí y Satanás venía desde aquí ¿de acuerdo? va otro poquito ustedes agarraron fuerza para pensar ahora miren como me tienen en apuros aquí entonces ahora bien entonces Elías y Moisés Enoch y Elías estaban aquí cuando Cristo murió que llevó a los de aquí para el tercer cielo se llevó a todos y yo creo que Moisés Enoch y Elías entraron por acá por eso algunos creen que va a ser Enoch y Elías los que van a venir aquí están los santos los espíritus espíritus perfectos los que no han sido perfeccionados todavía no pueden entrar ahí entonces fíjense que del tercer cielo bajaron al diablo al segundo cielo lo bajaron cuando cayó pero del segundo cielo no lo han bajado y cuando lo bajan en el apocalipsis en el armagedón lo bajan a la atmósfera y a la tierra entonces se regocijan en los cielos los moradores de allá entonces quiere decir que ¿por qué se regocijan ¿por qué no se regocijan solo los moradores de aquí? porque los que están aquí ven cuando el diablo lo bajan de ahí y cae a la tierra y dice asústense los moradores de la tierra porque les cayó encima el diablo si desde aquí molesta y desde aquí molestaba tanto ahora lo tienen encima y les voy a decir una cosa hermano el mundo mire como está ahora y ahora cuando el diablo more aquí y sabe que es lo único que impide que caiga la iglesia porque cuando la iglesia se vaya es arrebatada entonces el dragón pelea contra todos los que se quedaron en la tierra capítulo 12 de apocalipsis algún día vamos a estudiar el apocalipsis aquí hermano y entonces la tierra se llena de satanás y de demonios y empiezan las potestades del ajenjo y empiezan las potestades del abadón y de apolión y empiezan las potestades de los demonios del pozo del abismo y empiezan las potestades siete potestades bueno bueno ¿por dónde llaman? bueno entonces entonces quiero decir hermano que que era lo que estamos contestando de los de los acompañantes de las bodas ajá entonces los acompañantes de la tierra cuando sube el cuerpo de Cristo para quedarse morando morando aunque visita la tierra el cuerpo de Cristo en la iglesia o con la iglesia de todas maneras los acompañantes van a ir y van a regresar a sus funciones solo fueron cortejo y luego a trabajar joven en el reino ya se quitan su traje de acompañantes y en el reino en cambio nosotros seguimos de esposa eternamente aleluya quiere decir que esa es la única salida hermano es exactamente doctor la función de haciendo una comparación a las bodas terrenas es la función de los invitados van un tiempo y al terminar la fiesta para abajo a su oficina otro día con Alcacel seguro a la oficina no se quedan a vivir en la casa de los esposos ni están ahí de huestes de la novia todo el tiempo sino que solo la nochecita la fiesta y vamos jovencito para afuera aleluya muy bien hermano hermano Otto yo tengo una donde va la cosa tengo una inquietud diga hermana si ahorita ahí levantan las manos después en orden hermano para que les pasen el micrófono usted decía que nosotros los que muramos antes del arrebatamiento seremos levantados cuando el señor nos llame verdad para subir con él pero usted decía que no se sabe exactamente cuanto tiempo bueno es una cuanto tiempo en la tumba si cuanto tiempo en la tumba yo pensaba sería posible pensar que que si serían tres días porque como para el señor el tiempo no es el tiempo nuestro dice que un día son como mil años y mil años como un día si podría pensarse pero si nos van a recetar tres mil años ahí no pero es que ese es un ejemplo que dice como no dice que son exactamente un día mil años sino dice como mil años pero podrían ser no lo sabemos exactamente ajá o sea que los tres días que el señor estuvo en la tumba podrían ser los mismos tres días de nosotros no mil años exactamente podrían ser veinte treinta cien doscientos pero sabe que es el problema hermana que los que murieron cristianos que murieron hace dos mil años fíjense cuánto llevan ya en cambio nosotros que nos muramos unos diez minutos antes de que el señor venga que no se va a morir nadie a esas horas van a estar un ratito en la tumba por eso para ellos si sería el tiempo que sería un ratito y para nosotros fueron dos mil años entonces no hay una medida es lo que quise decir yo que no hay una medida estándar si yo le yo capté eso yo pensaba si sería posible eso que si sería al mismo tiempo que los tres días tal vez simbólicamente simbólicamente lo podemos aplicar pero no literalmente porque si no tendríamos que estar solo tres días en la tumba y después reclamamos levanten mañana tengo tres días por favor vamos en el orden en que fueron levantando las manos allá atrás el hermano el hermano Mario va a ordenar ahí con el hermano el hermano Guido ajá a ver diga hermano si hermano lo que dice la primera carta o la segunda carta de Pedro donde dice que seremos para llegar a ser participantes de la naturaleza divina prácticamente pienso yo que lo contestó usted al hablar de los injertos participantes no divinos como injertos ahora la otra inquietud que yo tengo es el capítulo 15 de San Juan que habla de la vid verdadera y los pámpanos habla de unos pámpanos que van a dar fruto y otros pámpanos que por no dar fruto van a ser quitados y echados en el fuego ¿qué significa eso hermano? significa sencillamente que lo que se pega lo que se pega al señor él es la vida lo que se pega al señor y se y se y se nutre de la vida de la vida necesariamente la evidencia es que va a dar fruto si no dio fruto es que no pegó y si no pegó nunca formó parte de la vida aunque estuvo ahí el injerto que se metió ahí pero no pegó lo sacan y lo tiran porque ese ya no pegó pero ¿cómo vamos a saber que no pegó? de la manera solo Dios lo sabe por dentro pero por fuera por los frutos si hay fruto es que pegó y si no hay fruto es que no pegó sencillamente por eso hermano es que la buena tierra de la siembra de la parábola de la siembra la buena tierra da a treinta a sesenta o a cien fíjese bien pero no deja de dar aunque sea poquito en cambio las otras tierras las espinos y piedras de una vez se dice que no dieron nada porque no eran no pegaron no pegaron muy bien ¿dónde está la otra pregunta? hermano dice aquí en Lucas nueve treinta y hay aquí dos varones que hablaban con él los cuales eran Moisés y Elías está refiriéndose al Elías que usted está diciendo que está con Enoch en el segundo el mismo sin embargo en Marcos nueve trece dice pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él esto se pone mucho a discusión cuando uno le está predicando a una persona no hay discusión lo que pasa es que solo leen el texto que usted leyó hay que leer los contextos en lo que usted leyó está leyendo que Juan es a la manera de Elías pero si usted lee los contextos dice pero Elías vendrá ¿eso lo dice? seguro que lo dice hay que buscarlo en nuestro evangelio en Lucas creo entonces seguro yo estoy seguro de lo que le estoy diciendo no, no, no no lo dude pero al decir Elías ya vino está asegurando en Juan en Juan por eso lea el contexto en el contexto dice pero Elías vendrá así aparte de que ya vino Juan Elías vendrá vendrá primero por eso y restaurará todas las cosas vaya entonces si vendrá es futuro entonces ¿cómo puede haber venido si ahí había venido Juan? ¿cómo puede ser Juan? eso es lo que yo quiero que usted me explique por eso hermano ¿cómo puede ser Juan si Juan ya a esas alturas que está hablando el Señor ahí ya murió? entonces el que va a venir es Elías no sé si me explico dice al ver los contextos dice Juan vino con el espíritu de Elías entonces como quien dice ya Elías vino pero vendrá el verdadero Elías al final así como Juan vino al principio vamos tal vez como no es muy el tema dejémoslo ahí hermano diga si hermano Otto usted decía que en la explicación que Cristo para para presentarse como cordero tenía que haber sido sin mancha eso me ha hecho si no hubiera sin pecado o sea que si hubiera pecado Cristo no hubiera podido ser el cordero mi pregunta es en ese momentito podría estar en juego o en peligro la Trinidad si si Cristo al pecar si hubiera pecado obviamente hubiese dejado de siempre siempre preguntan eso y que hubiera pasado si no cae Adán y que hubiera pasado si los judíos aceptan a Cristo y no estuviéramos nosotros en la iglesia si hermano las hipótesis siempre quedan verdad como dijo con el perdón de todos si mi abuelita hubiera tenido bigotes hubiera sido mi abuelo siempre hay una hipótesis de que hubiera pasado si esto si aquello si lo otro si lo demás allá bueno entonces fíjense bien fíjense bien lo que a lo que vamos es a lo siguiente hermano si si Cristo no hubiera tenido posibilidad de pecar no hubiera tenido tentaciones que que hubiera significado la tentación era una prueba la tentación era una prueba entonces tenía que ser que había posibilidad lo que pasa es que él se negó como santo de Dios se negó lo que quiere decir que el santo no es el que no tiene deseos de pecar no deseos perdón el que no puede pecar sino santo es el que aún con la posibilidad de pecar se niega ese es el santo santo no es en una vitrina que lo ciegan y lo ensordecen y lo y lo encierran ese es un muerto no es un santo pero un santo es el que anda por la calle en medio del pecado y se niega a pecar amén ahora las aclaraciones están buenas porque estamos hablando claramente que Cristo de ninguna manera de ninguna manera llegó siquiera a la posibilidad de desear pecar porque entonces ya era pecado fíjense bien en esto un hombre una vez predicó dos hombres uno predicó Dios estuvo a punto de dejar de existir y lo decía pensando en que si Cristo hubiera pecado y es un tema ahí que que Dios hubiera podido el día en que Dios estuvo en peligro fíjense que temita el que puso en una serie de hipótesis si Cristo hubiera pecado si Cristo hubiera caído que entonces entra en peligro la Trinidad otro hombre predicó que que Cristo cuando se airó y sacó a chicotazos a la gente del templo había pecado hermano fíjense que cosa más horrible oír eso que Cristo cuando se airó en el templo y echó echó a los cambistas se había la ira es pecado dijo esta persona como va a creer ese señor si Cristo hubiera pecado ahí hermano ya no sería el Cordero de Dios ya no hubiera podido ser el Cordero de Dios él tuvo una ira santa deseo de limpieza eso no puede ser pecado en ninguna parte y eso prueba que Cristo puede sacar violentamente a los pecadores de un lugar en donde le están mancillando su sitio entonces lo que pasa es que siempre pensamos en un Cristo que perdona en un Cristo que está muy amable pero cuando lo sacó a sin hinchazos creo que como estaría su rostro sin pecar sin pecar amén amén ¿cuántos creen que sin pecar? no había Dios es impecable nuestro señor bueno ¿por dónde va el micrófono de oro? hermano perdone quisiéramos nosotros aquí saber quiénes son los acompañantes de la iglesia y si son salvos los acompañantes son personas fieles del reino que el señor va a invitar a que sean acompañantes a la hora del rapto y se van a ir con el cuerpo de la esposa de la novia pero son por supuesto que son salvos todos los del reino que perseveren hasta el final serán salvos muy bien ¿dónde van las otras preguntas? ¿por aquí hay manos? aquí hay manos sí hermano entonces con lo que escuché hoy en la mañana quiere decir que Jesús supo progresivamente quién era él o sea seguro que él hasta que o sea él no sabía que era el hijo de Dios ¿no? me voy a decir ¿por qué? porque en Colosenses dice que Jesucristo renunció voluntariamente a los atributos divinos no a su divinidad y cuando renunció a los atributos divinos renunció a la omniscientia y cuando la omnisciencia fue quitada de su cabeza de su cuerpo de su ser entonces él no sabía nada como un niño por eso tuvo que aprender la obediencia hebreo dice él fue perfeccionado aprendiendo la obediencia y como puede Dios aprender pero puede pudo aprender Jesús ¿por qué? porque los atributos no la divinidad los atributos o sea las facultades del de la divinidad si no hermano que fácil va a pelear con el diablo ¿no? echa mano a su divinidad y el pobre diablo sale aplastado ahí pero entonces no era una lucha del hombre de Dios del hijo del hombre con el diablo si no hubiera sido una lucha entre Dios y el diablo ya ni siquiera ese ese campeonato ni siquiera lo vamos a ver ¿verdad? usted va a ver un campeonato usted va a ir a ver un match entre Dios y el diablo usted ya sabe que es knockout al primer round ¿verdad? pero si va a ir a ver el campeonato del enviado de Dios sin atributos en la plenitud del espíritu con voluntad propia hermano entonces quiere decir que ese despojamiento fue antes de que él tomara el cuerpo antes de para tomar el cuerpo se despojó y vino ¿sabe qué es eso? ¿se acuerdan ustedes cuando lavó los pies de los discípulos? se quitó la capa ¿sí? estaba sentado en la mesa eso es en el trono del padre ¿no? antes de venir a la tierra se quitó la capa dejó los atributos y se quitó la ropa exterior la divinidad visible divinidad visible y entonces tomó la toalla y bajó a lavar los pies bajó a lavar los pecados al mundo así que los lavó aunque no entendieron todos los pedros no entendieron que estaba haciendo volvió a subir se volvió a poner la ropa y tomó su capa otra vez y se sentó ahí están los atributos otra vez ¿no? entonces él no dejó de ser divino él dejó de ser Dios actuante en los atributos parece que a mí una mano por ahí cerca aprovechando hermano usted dijo que la tentación no fue una mera comedia desde luego y cuando yo pregunto si Satanás fue derrotado definitivamente allí en el desierto a través del cuerpo de bajeza de Jesús o en la cruz no es que el diablo tiene muchos muchos encuentros con el Señor en ese fue la derrota una derrota para que lo dejara trabajar dice y se fue el diablo por un tiempo quiere decir que volvía a estorbarlo y volvía a estorbarlo hasta que lo venció en la cruz pero todavía en la cruz sigue estorbándonos a nosotros quiere decir que todavía no ha sido el último episodio de la batalla entonces el diablo tiene siete caídas entonces en esas siete caídas del diablo todavía estamos nosotros penando aquí por alguna razón no lo liquidó ni un solo golpe y es la figura la tenemos en David y Goliat David le pega el hondazo a Goliat y lo bota está vencido esa es primera venida de Cristo la segunda venida es cuando se sube sobre Goliat y le quita la cabeza esa es la segunda venida y los despojos los vamos a cosechar hasta que le quiten la cabeza a Satanás los hebreos salieron a perseguir a los filisteos hasta que le quitaron la cabeza a Goliat no creyeron que estaba muerto cuando estaba botado ahí entonces dijeron no, no eso se puede levantar no, no, no no sabíamos de las cuevas pero cuando ya David exhibió la cabeza así de Goliat ya esa cabeza ya no se podía pegar al cuerpo y salieron corriendo a quitarle todos los filisteos esa es una figura hermano ahora desde luego ni siquiera Cristo lo venció totalmente en la cruz potencialmente lo venció en la cruz pero tiene que venir a pacharle la cabeza en la segunda venida además cuando está muriendo en la cruz Satanás tiene dominado todavía el Seol el Seol abajo y que tenía ahí tenía aprisionados a todos los que se ahogaron del diluvio y a los demás y que hizo el Señor bajó le quitó las llaves de la muerte y del infierno los sacó lo avergonzó lo dejó en vergüenza ahí y subió con los cautivos o sea que al diablo le dejó vacía las cárceles de sus de sus salvados ahora ¿por qué los tenía cautivos? porque en otro tiempo desobedientes se quedaron ahí eso lo dice primera de Pedro 3.18 y 4 y 6 4 bueno para para terminar vamos a ver otra pregunta ya 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 estamos terminando ahí hay otra hermano hoy sí fue mamuto mamuto oíamos que cuando un hijo decide buscar de Dios y los padres quieren estorbarle el hijo puede salir de esta cobertura y buscar de Dios lo que quiero saber es si esto puede aplicarse también al nivel esposa cuando el esposo está queriendo interferir sí sí porque ahí es donde se cumple el que no dejar padre, madre, esposo hijos no puede ser del reino porque eso no es rebelarse contra ellos el señor no está incitando a una rebelión contra sus coberturas sino lo que está diciendo que hay una cobertura mayor que es a la cual se debe la sucesión absoluta y en cambio a las otras es sujeción relativa por ejemplo una cobertura que falle en la tierra nosotros podemos salir de esa cobertura y buscar otra cobertura porque es una cobertura relativa ahora delegada ¿verdad? en cambio la cobertura de Dios esa es la única cobertura suprema entonces por eso es que Dios está diciendo si digamos un hijo quiere buscar a Dios y la mamá y el papá lo amarran y lo encierran y lo estorban tiene que romper la obediencia o sea la obediencia a la cobertura relativa no es incondicional ¿ya? la obediencia a Dios es incondicional pero la obediencia a la cobertura relativa es condicional ¿por qué? porque son humanos son delegados nada más pueden fallar y entonces estaría Dios amarrando a un hijo o a una esposa o a un esposo amarrándolo a algo que es falible entonces eso es absurdo totalmente vamos a hablar un día de las autoridades delegadas en otra ocasión vamos a ver otra pregunta hermano Otto hermano Otto si después viene el micrófono para acá hermano Otto quizás Pablo nos da el ejemplo cuando dice juzgar si es lícito obedecer a los hombres o obedecer a Dios quería aprovechar hermano Otto a leer un versículo que está en Filipenses 2 dice ¿sí?